y se extendió la fama de él por toda judea y por toda la región de alrededor habrá alguien que dice amén en esta noche corra la salvación, corra vida eterna en medio de las tinieblas traemos luz en medio de la desesperanza traemos una palabra de fe en el nombre de jesucristo en esta noche hay una historia de una madre que había perdido a su hijo, su único hijo y dice que iba a una caravana llena de dolor de camino al velatorio, al cementerio había perdido lo único que tenía, ya era viuda porque había perdido a su esposo y ahora perdía a su único hijo, la tránsito esperando que alguien te ame Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, esposados Hombres de valor, que cumplan promesas que siga la ruta atrasada, con la mirada en su salvador Cansancio viejo, empezó un año nuevo con nuevas esperanzas, con nuevas oportunidades y mucha gente sigue cansada, mucha gente sigue tirando la toalla, otros anestesiando su corazón lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de amargura El único que puede cambiar la historia del hombre es aquel que vino a morir por ti en la cruz del calvario Nadie dio la vida por nadie, solamente uno que vino a marcar la historia antes de Cristo, después de Cristo y ese Cristo de la gloria está El único que puede cambiar tu historia El único que puede darle sentido a la vida El único que puede darle propósito El único que puede darle una nueva dirección Así Jesucristo se le apareció a esta mujer Y le dijo No llores Cuántas lágrimas habrán salido de tus ojos Cuánta gente que está perdiendo las fuerzas El ánimo Cuánta gente que ha perdido la alegría Y el único que puede cambiar El lamento en esperanza La tristeza en alegría Ese se llama Jesucristo de nosotros